Bienvenidos a su espacio de reflexión y oración. Esto es Semillas de la Palabra. Muy buenos días para todos ustedes, familia Confenalquista. Sean todos bienvenidos a este nuestro espacio de reflexión y de oración. Sean todos bienvenidos a estas nuestras Semillas de la Palabra. Antes de iniciar nuestra reflexión, quisiera que le diéramos gracias a Dios por este nuevo amanecer. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por permitirnos compartir en familia. Gracias por su presencia siempre viva en medio de nosotros. Y pedirle que ilumine nuestra mente, guíe nuestro corazón y oriente nuestros pasos y nos permita de encontrarnos con su Palabra y de reflexionar sobre lo que Él nos quiere decir. Para el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre el Salmo 15, el cual recita de la siguiente manera. ¿Quién Señor puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro, y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. El Salmo del día de hoy nos muestra primero una pregunta. Y segundo nos muestra la vía, el camino que cada cristiano debe recorrer. ¿Cuál es la pregunta con la que inicia el Salmo? ¿Quién puede habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede estar al lado del Señor? ¿Quién puede gozar de la presencia del Señor? Y nos da, nos elenca una serie de situaciones. Una serie de actos que nosotros debemos cumplir. Nos dice que es solo quien practica la justicia. Nosotros en este momento histórico, de dificultad para todos, estamos practicando la justicia con los otros. Además nos dice que entrará a formar parte de su santuario, quien no calumna con su lengua. Nuestras palabras son para el chisme, para hablar mal del otro, para decir falsedad. Además de eso, nos sigue diciendo las pautas. ¿Quién no hace mal a su prójimo? Nuestras acciones son siempre buscando el bien del otro. Nuestras acciones buscan la serenidad de la otra persona. Y termina el salmo de la siguiente manera. Que quien presta dinero lo haga sin ánimo de lucro. En este momento sabemos que las dificultades económicas están con nosotros. Nosotros nos estamos aprovechando de quien está en mayor dificultad que nosotros mismos. son preguntas que el mismo salmo nos pone para saber si habitaremos en la casa del Señor. Hemos venido reflexionando y sabemos que el cristianismo no es solamente decir bonitas palabras. El cristianismo es también tener buenas acciones. Ahora para cerrar este momento, digamos todos al Señor que perdonen nuestras fallas, perdonen nuestras acciones que a veces no corresponden a ese proyecto, que a veces lo que hacemos no corresponde a ese elenco que Él nos dice hoy para habitar en su santuario. Pero que deseamos estar con Él, deseamos vivir con Él y deseamos también ayudar al prójimo. Que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos oriente, haga nuestro corazón cada vez más generoso, cada vez más fraterno para con el hermano. Y que este mes que inicia sea para todos llenos de bendiciones y de amor. Amén. Amén.